¿Y tú? ¿Eres un poco cotidiano? ¿Has entrado al vídeo solo porque te iba a decir cuánto dinero gano? Pues has acertado porque hoy vamos a hablar de dinerito aquí en la Academia de Stock en Stockeros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro González de Stockeros y hoy te voy a contar cuánto dinero llevo ganado hasta agosto, que es hasta donde lo tengo calculado. No he tenido las ganas de hacer septiembre y además septiembre todavía a la hora que estoy grabando esto todavía no tengo todos los datos definitivos porque me falta digamos Getty, me falta también iStock, entonces hasta agosto te lo puedo decir, pero más allá de agosto todavía no. El año pasado ya hice este vídeo contando cuánto dinero ganaba, pero lo hice en mi canal de YouTube y más o menos fueron unos 25, 26 mil euros. No me acuerdo cuál era el importe final, pero más o menos andaba por ahí. ¿Y cómo voy este año? Primero que nada vamos a hablar de agencias. ¿En qué agencias estoy? Bueno, básicamente estoy en Westen 61, estoy en Getty Images y después estoy en Micro Stock. Westen 61 a mí me sorprende bastante porque más o menos cada par de meses voy cobrando. Son 200 euritos, 200 y poquito, pero normalmente Westen cada dos meses me paga. No pagan digamos cada mes porque no llego a los 200 dólares, pero si llegase a los 200 dólares me pagaría cada mes. Después está la agencia que me tiene enamorado y que me encanta junto a Adobe que es Getty Images. Getty me funciona muy pero muy bien, pero el problema que tiene Getty es que digamos te da un determinado dinerito un mes y al otro mes puede ser bastante diferente, pero no bajo nunca, nunca, nunca de aproximadamente unos 600 dolaritos. Y hay meses que cobro mucho más, pero porque hago unas cuantas sesiones de custom content. Y es una de las tantas cosas que explicamos adentro de la academia con lujo de detalles. Que por cierto, la academia stock está abierta cuando estamos haciendo este vídeo, por lo cual si quieres aprender a hacer stock y a vender tus fotos, la academia es el mejor sitio para eso. Te dejo el link abajo en la descripción. Recuerda que cerramos el día 11 de octubre. Si estás viendo esto antes del 11 de octubre del 2023, puedes entrar a la academia. Después cerramos las puertas y hasta dentro de un tiempo no volvemos a abrir. ¿Por qué Getty me gusta mucho? Pues porque básicamente es el tipo de fotografía de stock que a mí me gusta hacer. Todo lo que te piden en los briefs, todos los webinars que dan, toda la información que te dan, apuntan al estilo que a mí me gusta hacer. Y después están las agencias de micro stock. En las agencias de micro stock, pues digamos que el primer puesto siempre es Adobe. Es la agencia en la que mejor me va. Y normalmente son entre 200 y pico, 250, casi 300 euros cada mes. Dólares, perdón. Cada mes. Después le sigue muy de cerquita en Vato. Después está Shutterstock y después viene Canva. Canva está normalmente como Shutterstock. Está Canva, Shutterstock y las demás pues no hacen absolutamente nada. Estoy en Alami, estoy en Pond5. Pond5 sí que está dando algún dinerito de vez en cuando. Y después en unos 3RF y DepositFotos, pero vamos, como si no estuviese. En resumen, básicamente lo que estoy cobrando de las agencias de stock es normalmente entre 1.500 a 2.000 dólares cada mes. Sin embargo, cuando yo hice la cuenta de lo que había cobrado hasta agosto, he cobrado casi más de 3.000 dólares cada mes porque hay cosas que no puedo contar porque tengo un NDA. Un NDA es un Non Disclosure Agreement, que es algo así como un contrato firmado con algunas agencias que te piden cosas, pero tú no las puedes contar ni puedes explicar lo que te pagan. Con esos contratos y esas cositas, pues supero los 3.000 dólares al mes y esos contratos lo que hacen en básicamente trabajo con dos agencias de forma directa es que te piden trabajos específicos. Haces esos trabajos específicos y la agencia te paga un determinado dinero por ellos. Y aunque en un caso sí es stock, porque al fin y al cabo dentro de un tiempo sí que estará dentro de mi porfolio y también sí que estará en otros porfolios más de stock. En otro caso, pues no llega a ser stock porque es probable que digamos ese material que genero para esa agencia lo compre un determinado cliente y entonces pues no vaya nunca a mi porfolio. Entonces, a ver, yo lo cuento dentro de stock porque básicamente es dinero que me genera una agencia de stock. Entonces lo cuento como todo, pero en realidad no termina de ser del todo stock. Por eso, si yo te dijese cuánto gano con el stock, te diría entre 1.500 y 2.000. Pero si sumo todo el resto que es porque hago stock, pero no es exactamente stock, pues supero los 3.000 cada mes. Y aquí hay un detalle importante que te quiero decir y es que, claro, a ti me puedes poner en los comentarios, te lo estás inventando, no sé qué, porque no puedo mostrar los números. Los números realmente las agencias se enfadan un poquito si los muestras. Yo antes los mostraba, no tenía problema, pero bueno, sé que ha habido muchos problemas por mostrar los números, así que prefiero no hacerlo. Pero te soy sincero, si me crees está bien y si no me crees, pues no pasa absolutamente nada. Pero toma esto en cuenta. Hace poco publicamos un podcast con Ruti que gana entre 3.500, 3.600 dólares cada mes. O sea, Ruti, que es una alumna de la agencia de stock, gana más que yo, que soy uno de los profes que está adentro. Gana el doble de lo que gano yo estando adentro. Y, por ejemplo, con un compi con el que hago fotografía, que es Jordi Mora, que hemos hecho sesiones de stock. Él ha hecho una sesión de stock que le lleva generado casi 3.000 dólares. Y yo en la misma sesión de stock he generado aproximadamente 600. ¿Por qué? Porque en la misma sesión de stock, digamos, él hizo unas fotos mejores que las mías. Aunque estábamos con las mismas modelos en el mismo sitio, él hizo mejores fotos que las mías. Y se posicionó mucho mejor en Getty, que es nuestra agencia principal. Y esa sesión le ha explotado, mientras que a mí me ha sido como una sesión más normalita. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues, básicamente, que no tengo por qué mentirte. O sea, te estoy contando cosas de gente que lo hace mucho mejor que yo o de gente que está todo el día haciendo stock. Que no es mi caso. En mi caso yo hago cuatro cosas. Yo estoy haciendo, por un lado, stock, pero es la cuarta parte de mi negocio. Para los que no me conozcáis, mi principal negocio es los eventos corporativos aquí en Barcelona. El otro negocio importante también es el turismo dentro de Barcelona. El tercer negocio importante es el stock. Y la cuarta parte de mi negocio es la enseñanza a través de plataformas, como pueden ser, pues, stockeros. Eso quiere decir que yo hago un buen dinero en stock sin estar en absoluto todo el día haciendo stock. O sea, yo dedico una determinada parte de mi tiempo para hacer stock. Pero sí que es cierto que cuando hago stock, trato de hacerlo de la más alta calidad que me puede salir a mí. En la medida de mis posibilidades, hago lo mejor posible. Y entonces, eso quiere decir que dedicándole una parte de tu tiempo, si lo haces muy bien, pues, puedes llegar a los 1.500, 2.000 dólares al mes sin ningún tipo de problema, dedicándole una parte de tu tiempo. Pero ten muy en cuenta el ejemplo que te he contado de la sesión que hice con Jordi. O sea, el stock no es 2 más 2 son 4, porque imaginaos, dos fotógrafos haciendo exactamente las mismas modelos en el mismo sitio. Todo exactamente igual y a él le funcionó, digamos, la sesión 5 veces mejor que a mí. Bueno, porque sencillamente él hizo mejores fotos. A mí me puede pasar lo mismo haciéndolo con otro compañero, porque yo puedo hacer o mejores fotos o puedo etiquetar mejor. Todo eso lo explicamos en la academia. Recuerda, la academia está abierta hasta el día 11. Así que apúntate abajo, te dejo aquí el link en la descripción. Este año voy a igualar y a superar los números del año anterior. Y el año siguiente voy a ir a más y a más y a más. ¿Por qué? Porque básicamente tu porfolio va creciendo. Y esto en el stock es muy importante. Si te mantienes activo y mantienes el porfolio, digamos, con un buen nivel y con bastante actividad, pues, normalmente esos ingresos mes a mes van creciendo. Gente, muchas gracias por mirar este vídeo. Ya sabéis, si te ha gustado, suscríbete al canal, apúntate a la academia y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.